La constituyente de Petro. Petro nos irá del gobierno sin dejar su impronta así sea mediante una asamblea constituyente ilegal. Columna de María Isabel Rueda. ¿Qué tan serias y peligrosas son las amenazas de una constituyente por parte del presidente Petro? ¿Podrá actuar por fuera de las vías constitucionales saltándose al congreso? Comencemos por responder así. Petro tiene por delante dos caminos, el que respeta la constitución que él juró cumplir, que no le permitiría ni convocar una constituyente, ni revocar el congreso, ni decretar conmoción interior para sustituir el estado actual de cosas constitucionales, pero tiene el ilegal. Con el antecedente de lo que pasó en el 90 cuando con el concurso de la Corte Suprema por mayoría de un voto el presidente de la Corte entonces justificó con un comunicado del ELN diciendo que, si hay constituyente habrá paz. Se aprobó la séptima papeleta. Nos saltamos las dos huertas necesarias en el congreso y se utilizó un decreto de estado de sitio dictado con motivo del asesinato de Rodrigo Lara para pegar ese brinco. En ese entonces se alegó como justificación el caos que existía en el país por cuenta del narcotráfico con el asesinato de candidatos presidenciales, magistrados, jueces, periodistas, bombas. El narcoterrorismo tenía sumida en la desesperanza a la gente. En el 90 se curaron manteniendo ciertas formas como la revisión de la Corte Suprema. Ahora Pedro puede ir más allá diciendo que nada de eso vale, que aquí la que manda es la voluntad del pueblo. Convocar cabirlos, convocar en las calles, nada de eso tiene una estructura formal. Es simplemente cambiar todo, con el pretexto de que es la voluntad del pueblo. Aceptar por una u otra vía la violación de las formas abre estos caminos. Por eso la esencia del estado de derecho es el respeto por ellos. A Pedro lo tienen sin cuidado las formas. ¿Acaso alguna vez ha conocido un estatuto de la guerrilla? Y cabe preguntarse a estas alturas, ¿constituyente para qué, si ya todas las reformas las están haciendo por la puerta de atrás? Y lo que parte va a estar negociado y aprobado antes de cualquier constituyente. Pero Pedro no será el gobierno sin dejar su impronta, así sea mediante una asamblea constituyente legal que al cabo de los años produzca algo que, al pasar del tiempo, se llamará la constitución Petro. Lo otro que puede estar planeando para no dar un golpe de mano tan burdo, es trabajar para que en junio del año entrante, cuando ya se hayan producido los relevos del caso en la corte constitucional, el gobierno tenga en ella una mayoría. La corte es la que finalmente tendría la última palabra en caso de que Petro resuelva citar a una constituyente vía un decreto de conmoción interior. Hoy, Petro tiene un magistrado fijo y a dos bastantes condescendientes. El magistrado con el que se reemplace a la doctora Cristina Pardo será eternado por él y luego vendrá el escogimiento de otros dos magistrados postulados por las cortes. No sabemos en ese momento hasta dónde alcanza a influir en esa escogencia en la mano negra del gobierno. Así es poca el camino legal, habrá suavizado en algo las violaciones que cometa. Porque, con unas mayorías, es probable que la corte le permita ser una constituyente, aunque puede que no integrada con los delegados que Petro quiera, sino mediante la convocatoria al voto popular, que podría quedarle cuesta arriba porque su popularidad disminuye. Pero el asunto es que todavía no ha comenzado a desfaltar la plata, y va a tener mucha, pero mucha. Entonces, la respuesta sobre la constituyente petrista es que, no pudiendo hacerla, sí puede. Suena contradictorio. Para entenderlo mejor voy a un cuento del magistrado Alfonso Reyes Echandía, recordado por su pupilo Alfonso Gómez Méndez y su memoria fotográfica. Acerca de un muchachito que se está orinando en una pared y un político que pasa y le dice, usted no puede hacer eso aquí. A lo que el niño le responde, ¿no ve que sí estoy pudiendo? Entre tanto, anuncian que la futura elaboración de nuestros pasaportes pasará de las muy profesionales de Thomas Gregg al mimeógrafo de la imprenta nacional, que ni siquiera puede imprimir a tiempo y fidedignamente las gacetas del Congreso. Los pasaportes tienen un chip de inteligencia de alta tecnología donde están los datos de su propietario y eso lo lee en todas las inmigraciones del mundo. Esa fue una importante innovación que se estandarizó a nivel mundial hace 10 años. Esa capacidad tecnológica no la tiene la imprenta nacional, que o contrata con un tercero o los pasaportes colombianos no van a servir en el mundo. Esta semana pasé frente a la oficina de pasaportes de las 100 con 19 y las colas solo eran comparables a las de las marchas del domingo 21 para entrar a la plaza de Bolívar. La Cancillería ha demostrado su incompetencia para el manejo de las citas y a Thomas se le vence la extensión de su contrato en octubre. Corran mijito.